Siento molestarte en medio de la noche. Karaman, tú eres como mi hermano. Iría donde sea, a cualquier hora, lo sabes. Gracias. ¿Qué pasó? Estoy muy confundido. Hoy todo mi mundo se puso de cabeza. Lo que estaba bien se puso mal, y lo que estaba mal se puso bien. Elif tiene un instinto protector sorprendente con el bebé, aunque no sepa que es su hijo. Lo salvó aún en contra de mi madre. Y nadie ha tomado en cuenta lo que yo pueda sentir al respecto, excepto Elif. Ahora ni siquiera puedo disfrutar el ser padre. Solo logro ser feliz cuando estoy con ella. Elif. 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 Sol. Lo siento mucho, mi niña, perdóname. Suegra, ven aquí, ven. Espero que te encuentres bien. Estoy bien, gracias. ¿Hay algo que quieras decirme? Dilo, adelante, te escucho. ¿Qué? Lo desilusionamos mucho, suegra. Solo quería darle a un nieto y hacerlo feliz. Pero la vida lo quiso de otra forma. No pude. Yo recuerdo todo lo que me dijo cuando me dio este anillo. Me lo dio como un regalo por ser madre. Pero nunca fui madre, suegro. No merezco este anillo. No niego que un nieto, tuyo y también de Caramán, es lo que más quería en la vida. Es cierto. Eso me hubiera hecho realmente muy feliz. Pero mi felicidad no es más valiosa que la tuya, hija. Ni que tu estado de salud, yo considero que tu felicidad, sobre todo bajo estas circunstancias, es lo más importante. No pretendo nada más. El único que puede juzgar aquí es solamente Dios. Hay que aceptar el destino que Él nos da y sacar lo mejor de lo que nos toca. Este anillo sigue siendo tuyo, hija. Este es el símbolo del amor de la familia. Y tú eres quien más lo merece en este momento. Por favor, quédatelo. Gracias, suegra. Muchas gracias. Por un lado, mi esposa, Defne. Ella me dijo que siente mucho lo que pasó, pero sus ojos no están diciendo lo mismo. Es casi como si estuviera feliz porque ya todo ha terminado. Estoy tan confundido, Celal. ¿Qué voy a hacer? Tu confusión está aquí. Pero no aquí, amigo. Tú te enamoraste. Y el amor es algo inesperado, Karaman. No se controla. Deja de escuchar lo que dice esto. Mejor escucha a tu corazón. Y solo síguelo. Y solo síguelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nasli! No olvides la salsa de tomates. De acuerdo, que tengan un buen día. Gracias, Elif. Primero te dejo en el mercado, luego yo voy al restaurante. Don Celal, ¿hay alguna pastelería por aquí cerca? Busquemos, ¿quieres algo en especial? Quiero comprar un pastel, hoy es el cumpleaños de Elif. No me digas, déjame ir a saludarla. Don Celal, espere. Sorprendámosla esta noche. Compraré un lindo pastel, y cuando usted vuelva, lo cortaremos juntos. No podré estar, pero vamos, elijamos un pastel, será mi regalo. ¿Le gustará de chocolate o de frutas? De chocolate. Bien. Mírese, se ve muy hermosa, señora Zulén. Vamos, sin bromas. Cuéntale a sus hijas de mí. Una vez que salga, dígales, ¿había una chica loca que se llamaba Aize? Vas a salir muy pronto. Ya no falta casi nada. Ten paciencia. Los últimos días son los que pasan más lentos, señora Zulén. Tranquila, mi niña. Muy pronto nos veremos afuera. Y podremos tomar un café juntas. No crea que se librará de mí muy fácil. Ah, eso es lo que espero, Aize. Verás lo seguido que nos veremos afuera. ¿Sabes algo? Hoy es el cumpleaños de Liv. Qué suerte tiene. Saldrá justo el día de su cumpleaños. Es el regalo perfecto para ella. Eso espero. Eso espero. Mi lucecita. Hoy sentí una conexión muy fuerte contigo. Ahora estás en mi vientre. Y la verdad es que me hace sentir calor solo con tu presencia. Sé que esto no está bien. Que no debería encariñarme así contigo. Porque tendremos que separarnos. Pero no puedo evitarlo. Cada día me siento más conectada contigo. Eres un bebé con muchísima suerte. Tienes un gran papá que se preocupa mucho por ti. Tu padre de verdad te ama. Y nunca te dejará solo. Siempre te protegerá, lo sé. Pero hasta entonces, hasta el día en que nazcas y te vayas con él, yo te protegeré. no dejaré que nada ni nadie te haga daño. Él es. Él es. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Te vas a la oficina? No. Hoy tengo reuniones fuera. Karaman, podríamos ir a cenar juntos esta noche. Creo que ambos lo necesitamos. Defne. No digas que no todavía. Reservaré un lugar y te mando un mensaje, ¿sí? La verdad, no tengo ganas. ¿Pero podrías cambiar de opinión después? Ahora tengo que irme. Hablamos después. Bueno, nos vemos. Tú también estabas cansado, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco nos hizo muy bien. ¿Podemos conversar un momento, Liz? Karaman y Defne perdieron su poder. Ya nadie los mira a la cara. ¿Te diste cuenta de eso? Estaban mal acostumbrados, así que me alegro. Es la oportunidad que esperábamos y hay que aprovecharla, Yoko. Estoy más que consciente. Pronto comenzará nuestra era, Shukran. La era de Karaman está llegando a su fin. Su mundo está colapsando. Ellos se hundirán y nosotros surgiremos. Besarán nuestros pies. Los aplastaremos. No te preocupes, Shukran. Yo soy el conde y tú mi condesa. Sí, tú dices eso, pero todavía no me siento una condesa, Yakub. Todavía sirvo cafés. Shukran, un café rápido. Dale un poco de tiempo. Tarde o temprano, papá verá lo que yo valgo. Muy pronto comprenderá mi importancia. ¿Y cómo piensas lograr eso? ¡Entre! ¿Tienes tiempo? Necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Bueno, Kerem no llegó a dormir anoche. Se está quedando en un hotel. Dijo que no vendría por algunos días. Me tiene muy preocupada. No sé qué está haciendo. De acuerdo, yo hablaré con él. Ya sabes que se desilusionó de Karaman. Por eso te lo estoy diciendo a ti. Sé que tú podrás conversar con él. Tú no te preocupes. Hoy mismo hablaré con él. Muchas gracias. Anoche nos criticaba y ahora pide nuestra ayuda. Déjalo así, Shukran. Esta es otra oportunidad. Si traigo a Kerem de vuelta a casa, me ayudará con papá. Vine aquí solo a preguntarte algo. ¿Por qué no me lo dijiste, Elif? No podía decírselo, don Kerem. ¿Cómo que no podías? Tú sabías lo que sentía. Yo te amaba. Tú me rechazaste una y otra vez. ¿Y qué hice yo, Elif? Seguí insistiendo. Pensé que con el tiempo llegarías a amarme. Pero en realidad, me estaba golpeando contra una pared. La señora Kimet me prohibió hablar de esto, don Kerem. No hay nada que pudiera hacer. Lo siento mucho. ¿Sí? ¿Tú dices que lo sientes? Seguramente disfrutabas verme haciendo el ridículo frente a ti. Está consciente de la barbaridad que está diciendo. ¿Qué es lo que no entiende? No podía decirle a nadie. La señora Kimet me advirtió que no quería que alguien se enterara de esto. Lo siento, pero di mi palabra. Claro. Tus estúpidos secretos importan más que a mis sentimientos, ¿cierto? Don Kerem, yo hice esto porque tenía necesidad. Porque no tenía otra alternativa. Si busca a quien culpar, no me mire a mí. Pregúntele a alguien más. ¿Para qué? Yo soy el único culpable, Elif. Yo soy culpable de enamorarme. Porque te amaba como a nadie. Desde el día en que te vi. Algo me golpeó en el pecho. No podía quitarte los ojos de encima. Me enamoré de ti. ¿Pero qué hiciste? Te embarazaste de mi tío Karaman por dinero. ¡No! ¡Nasli! 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 ¿Estás embarazada? ¡Nasli! No es lo que tú piensas. Ven conmigo. Hermana, tienes que escuchar... ¡No te atrevas a tocarme! ¿Entonces es verdad? ¿Estás embarazada? ¡Nasli! Cariño, te contaré todo. Pero necesito que te calmes. ¿Sabes algo? Culpé a Elif por nada. ¿De qué habla? El infeliz de Maksud difamó a mi hija y le creí de inmediato. Ni siquiera lo dudé. Debí defender a mi hija ante todo. Decirle que yo le creí a pesar de lo que dijeran. No piense más en eso, señora Zulia. Después le dije cosas muy feas a Elif. Por ignorante. Todavía lo lamento tanto. Porque... mi Elif es como un ángel. ¿Cómo pudiste hacer algo semejante, hermana? ¿Qué vas a decirle a mamá? ¿Cómo podrás mirarla a la cara? Escucha, hay cosas que no sabes. ¿Qué es lo que no sé? Elif, estás esperando un bebé de Don Caramán. Nazli, lo del bebé no es lo que piensas. Si me dejas, te explicaré todo. Ya no quiero escuchar nada más de ti. Cariño, tienes que escucharme. ¡No vuelvas a tocarme! ¡Me provocas asco! ¿Qué? Nazli. ¡Vuelve aquí ahora, Nazli! ¡Nasli, ven acá! ¡Nasli! Nazli, abre para que hablemos. Déjame en paz. Hermana, yo no he hecho nada malo. Cuando escuches la historia, verás que tengo razón. De todos modos, me mentiste todo este tiempo. No podía decirte, Nazli. No podía. Escucha, esto no es nada fácil. Vamos, abre y te explicaré todo. No quiero hablar contigo. ¡Basta! ¡Déjame sola! Solo trata de entender. Nada de esto fue mi culpa. Nada. Te estaré esperando abajo. Cuando estés más tranquila, te lo explicaré todo. Nazli, ¿me escuchaste? ¡Te dije que te fueras! ¡Vete! 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 Ayúdame, Dios mío. Zulendogan. Vengo por usted. Ya es la hora. ¡Ayúdame! ¡Vete! ¡Vete! ¡Muchas gracias! x Sincronización Andrea Oroz Como quería, no le dije a nadie de esto, señora Zulén. Nadie sabe que estamos en el juicio ahora. Gracias. Si salgo libre después del juicio, quiero darles una sorpresa a mis niñas. No se preocupe. Lo más probable es que sea liberada y la juzguen bajo libertad. No se preocupe. 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 ¿Nasli? No se preocupe. 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 ¿A dónde? ¿Aló, Celín? Diga, don Caramán. Por favor, cancele mis reuniones de hoy. De acuerdo, don Caramán. Últimamente han pasado muchas cosas. Todos hemos estado sufriendo. Eso es cierto. Caramán nos sorprendió a todos. Incluso yo, que soy su hermano, no lo podía creer. No puedo imaginar cómo te estás sintiendo tú. Es la vida, Jakub. Nunca se sabe nada. Hasta el castillo más fuerte puede derrumbarse, papá. Caramán, bueno, cometió un error. Eso es todo. Pero él aún sigue en pie para mí. Tú y él son y serán siempre mis hijos. Tú no tienes ninguna diferencia con él ante mis ojos. Los dos son una parte importante de mí. Ese día... hice algo que nunca debí haber hecho contigo. Algo de lo que no dejo de lamentarme. Me disculpo por eso. Está bien, papá. Nunca me enoje contigo. Lo que hizo Caramán me dolió tanto en ese momento. Al igual que me dolió la bofetada que te di a ti. Son cosas que pasan entre padre e hijo. No te angusties más, papá. Mi marido es brillante. Todo saldrá bien. Papá, ya sabes, lo de Caramán también afectó mucho a Kerem. Ahora mismo está viviendo en un hotel. Qué chico más loco. Estaba imaginando dónde se habría ido. Lo traeré de regreso hoy, papá. Iré a conversar con él. Buena idea. La unidad de la familia es muy importante para mí. No podemos separarnos de esta manera. Aún en los peores días, tenemos que apoyarnos unos a otros. Muy bien dicho, hijo. Ve, Jacob. Ve a buscarlo. Oh, gracias a Dios. Al fin. Te estaba buscando. ¿Y para qué? Quería agradecerte por el otro día. ¿Tú? ¿A mí? Por haberme encontrado. Por llamar a la ambulancia. Si no fuera por todo lo que hiciste, yo no estaría aquí ahora. Claro, por supuesto. Cualquiera lo hubiera hecho. ¿Qué otra opción me quedaba? ¿Cerrar la puerta y dejarte morir? Bueno, eso quería decirte, Shukran. Gracias. ¡Defne! Ese día no entendía por qué harías algo así. Pero ahora te entiendo. Porque después de tantas mentiras, cualquiera se volvería loca e intentaría matarse a con pastillas. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir con eso? Solo que espero que te mejores. Nos diste un gran susto. Tendrán que acostumbrarse a eso, Shukran. Tú acostúmbrate, porque la condesa de la casa seré yo. No. La sigo llamando, pero no contesta. Voy a volverme loca. Es una ciudad tan grande, donde está. Está bien, siéntate y cálmate. La encontraremos. Pero, ¿cómo se enteró de todo esto? Don Keren vino hasta acá. Estuvo gritándome. Dijo que lo engañamos todo este tiempo. Luego me echó cosas en cara y... Dijo que me había embarazado de usted por dinero. Estaba en eso cuando Nazli llegó a casa. Escuchó todo lo que dijo. Intenté decirle que no era así, pero no quiso escucharme. Estaba tan furiosa conmigo que se fue de la casa escondidas. Don Karamán, me muero si algo le llega a pasar. Me moriría. ¿Me da una rosquilla con azúcar? Muchas gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Selim? ¿Cómo estás? Si podrías juntarte conmigo, pasaron cosas horribles. No tenía nadie más a quien llamar. Tuve una pelea con mi hermana. Después te cuento qué pasó. Realmente necesito hablar con alguien en este momento. Dime, ¿puedes venir? En un parque justo frente al mar. Queda frente al edificio municipal de Beikos. ¿Lo conoces? ¿Dónde pudo haber ido? No lo sé. No tiene ningún lugar más a dónde ir. Don Karamán Nazli es una chica ingenua. Confía en todos. Podría ser muy peligroso para ella estar allá afuera, sola. No podemos quedarnos aquí. Puede estar cerca de la casa. Ven, vamos a buscarla. En estas imágenes podemos apreciar la hermosa construcción de este lugar. Y en esta tarde en las noticias, veremos el resumen semanal. Será muy importante analizarlo. No puede ser. Es increíble lo que nos ha pasado. No puedo creerlo. No sé. No sé. No sé. Estoy buscando a Maksud, pero creo que me equivoqué. ¿Usted es Don Beissel? Así es. Don Maksud está dentro. Lo estaba esperando. ¿Me quito los zapatos? Como usted prefiera. Me los dejaré puestos. Bien. Don Beissel llegó, señor. Ha sido demasiado difícil. Primo mío, ven, pasa. Aquí tienes, señorita. ¿Qué lugar es este? Parece un palacio. Sí, es la casa de Harún. Por ahora me la cedió. Manejo las cosas desde aquí. Vaya, primo. ¿Cuántas habitaciones tiene? Son muchas. Pasa, siéntate. Adelante. ¿Cuánto sale la cuenta de la luz? Ay, primo, estamos con perspectivas distintas. Yo estoy manejando millones y tú me preguntas por la luz. Ese es exactamente tu problema. Porque piensas en pequeño, siempre. Tienes que pensar en grande. Abre tu mente. ¿Qué es eso? ¿Cómo te lo hiciste? Fue un accidente laboral. Entonces ahora al parecer eres millonario, ¿verdad? Hice un trabajo y gané algo de dinero. Pero todavía no soy el número uno. No soy el rey. Así que aún me falta un poco más. Pero pronto lo conseguiré. Estoy orgulloso de ti, Maxut. Nadie más en la familia sería capaz de llegar hasta aquí. Por eso es que siempre cuentas con mi apoyo. Primo, por eso es que te llamé. Cierra tu taller y trabaja conmigo. Primo, necesito un hombre de confianza para que trabaje aquí en mi negocio. ¿Y cuánto piensas pagarme? Recuerda que mi trabajo es bastante caro, primo. Hombre, todavía estás pensando en pequeño. Como sea, no te preocupes por el dinero. Digamos que te cuidaré bien. Pero necesitas una nueva imagen. Iremos a comprarte un buen traje. Bueno, de verdad puedes hacer lo que quieras con mi imagen. No tengo problemas. Hay mucho por hacer aquí, Beysel. ¿Elif? Elif. No contesta el teléfono. No contesta. ¿Qué hago ahora? ¿Selim? ¿Don Caramán Selim? Ayer lo llamó cuando estábamos en el hotel. Dígame, don Caramán. Selim, ¿hoy has hablado con Nazli? De hecho, sí, nos juntaremos ahora. ¿Dónde van a juntarse? ¿Pasó algo malo, don Caramán? Escucha, Nazli y Elif se pelearon, pero todo fue por un malentendido. Dime dónde van a juntarse e iremos para allá. Estamos en el parque frente al edificio municipal de Baikoso. Gracias, vamos en camino. Tranquila, ya la encontramos, Elif. Gracias al cielo. Por favor, no sigas insistiendo, tío. No voy a regresar. Sobrino, escucha. Te entiendo. Estás enojado, decepcionado, pero el culpable aquí es Caramán. Y haciendo esto, nos estás castigando a todos. Tu abuelo está muy triste. Se acuerda de ti todo el tiempo. Es que no quiero volver a ver al tío Caramán. Si yo fuera tú, Kerem, lo obligaría a enfrentarse a mí. Haría que se avergonzara de sí mismo. En cambio, eres tú quien se está escondiendo en habitaciones de hoteles. Déjame tranquilo, tío. Así estoy bien. ¿Y qué pasó con Kadir? No lo sé. ¿Te ha llamado? Tío, no te lo tomes a mal, pero ahora necesito estar solo. Me estás echando de aquí. A tu tío favorito. Tío. Sí, está bien. Ahora me iré. Pero voy a volver a buscarte pronto. Y si sigues así de terco, te noquearé para llevarte. Nos vemos pronto. Ay, debiste ver a Defner. Solo le faltó arrodillarse. Me dijo que si seguía viva, era solo gracias a mí. Y no se cansaba de darme las gracias una y otra vez. Y cuando iba a besarme, tuve que detenerla ahí mismo. Ella debe haber entendido el valor de la vida. Bueno, es la vida, no hay nada igual. Iba a preguntarte, la que me tiene preocupada es Elif. ¿No ha sabido nada de ella y su hermana? ¿Qué están haciendo? No sé. Ay, Aysel, ¿por qué no prestas más atención? Siempre soy yo la que averigua. Señora Shukran, llegó Don Tunch. ¡Ay, me había olvidado de él! Así veo. Si me hubiera dicho, podría haberme cambiado y maquillado un poco, ¿no es cierto? Ay, y sigues con eso. Gulzum, despierta. Escucha, ahora iré a cambiarme de ropa y mientras tú lo entretienes, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, yo me encargo de él. Gulzum. Diga, señora Shukran, no harás ejercicios con nosotros. ¿Y por qué no? Porque me avergüenzas demasiado. ¿Qué te parece si le hago un café a Don Tunch? ¿O un jugo de frutas? ¿Qué crees tú que es más saludable? Gulzum. No me dejan vivir, mi amor. Exprimiré naranjas. Mi hermana me estuvo mintiendo. No puedo confiar en ella. Nazli, tienes que calmarte. Mira, Don Caramante lo explicará todo. ¿Tú le dijiste que estaba en este lugar? Mejor espere aquí. Yo hablaré con ella. Nazli, primero tienes que escucharlos. Entérate de qué se trata todo. Y si no les crees, estaré por aquí. ¿De acuerdo? Yo estoy de tu lado. Salim, ¿podrías dejarnos solos? Tu hermana no hizo nada. Todo fue por ustedes. No tiene la culpa. Yo no soy una niña. Usted no puede engañarme. Elif, ¿qué hiciste? Ni siquiera fuiste capaz de pensar en nuestra madre. Nazli. Nazli, no hables así. Te digo que no tiene la culpa. Pero se metió con... Espera, tienes que escuchar. Defne y yo no podemos tener hijos. Y necesitábamos a alguien para que lo gestara. Era nuestra única posibilidad. El destino las llevó a ustedes con mi madre. Tu hermana no tenía otra opción. Tú estabas enferma. Tu mamá en prisión. Por eso es que aceptó la oferta. Tenía que elegir entre esto o tu salud. Se sacrificó por ti. Hizo esto por ti. Si buscas a quien culpar, es a nosotros, no a tu hermana. Ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Tu mamá en prisión. Tu hermana a punto de morir. ¿Qué hubieras hecho? Tu hermana es inocente. Sigue siendo la misma. ¿Entiendes? Hermana. Hermana. Por favor, perdóname. Casi me mataste el susto. Pase lo que pase, no vuelvas a dejarme, ¿quieres? Nunca más. Muchas gracias. ¿Para qué te molestaste? No es ninguna molestia. Es solo un jugo de naranjas. Le cocinaría lo que usted me pidiera. ¿Cómo dices? Que si usted tiene hambre, le traigo algo de comer. No, no, así estoy bien. ¿Qué tal si nos tomamos una selfie? La pondré en las redes sociales. Dos fanáticos del deporte se encuentran juntos. ¡Whisky! ¿Por qué me miras así? Ay, mire, pero qué bien nos vemos juntos. La foto quedó muy linda, ¿no? Si me disculpas, ahora tengo que precalentar. Precalentar. Y yo me estoy quemando aquí. Pulsum, ¿quién es ese? Don Tunch, el entrenador de la señora Shukran. Hola. Hola. Soy Yakub Yorukan, el esposo de Shukran. No me diga, mucho gusto. ¿Te dolió? Un poco. Solía ejercitarme, es una vieja costumbre. Yakub, bienvenido. Gracias, amor mío. ¿Ahora quieres besarme? ¿Puedes acompañarme un segundo? ¿Qué está pasando? No me gustó nada ese tipo, Shukran. ¿Y por qué? Solo míralo, no me gusta su aspecto. ¿A qué te refieres con eso? Me parece todo un caballero. Ah, no me digas que te pusiste celoso. Que estoy celoso, mujer. ¿Por qué estaría celoso de un debilucho como ese cuando le di la mano casi se pone a llorar? Amor, no hay nadie más fuerte que tú lo sabes, ¿no? Sí, soy bastante fuerte. Por supuesto que sí. No quiero hacerlo esperar. Me voy. Aquí estoy. Estaba esperando. Yakub, Yakub, ¿pudiste hablar con Kerem? Sí, ya lo hice. Muy bien. Se quedará ya unos días e iré a hablarle de nuevo. Bueno, ¿cómo estaba? ¿Se veía bien? Estaba bien, pero está sentido con Karaman. Tranquila, yo me encargaré. ¿De acuerdo? Dime, ¿sabes dónde se está quedando Kerem? ¿En qué hotel? Bien, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Adelante, entren, hace frío. Don Karaman, ¿quiere quedarse un momento? Le prepararé un café. Muchas gracias. Me gustaría tomarlo en el jardín. Gracias por todo. Tú siéntate, yo iré por mi abrigo y te acompaño. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.